Abogados de la ciudad se quejaron de la lentitud con que opera el juzgado segundo en materia familiar, con sede en esta ciudad. Integrantes de asociaciones de litigantes dieron a conocer que, por ejemplo, los empleados y funcionarios de dicho juzgado tardan en contestar las peticiones de acuerdos o sentencias hasta 15 días o más, lo que los perjudica. Añadieron que harán un estricto al tribunal de autoridades competentes en materia judicial para que dé una solución a esta problemática, ya que el juzgado no opera de manera correcta, por el contrario, lo hace de manera demasiado burocrática. Con información de Héctor Espinosa e imágenes de Roque Monoregón, una producción del Mañana Multimédica.